Vamos a cambiar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, no eso es falta Y ahora Vamos a ver si funciona Esto no funciona Vale Voy directamente por el boss La armadura asesina de dragones A ver si hay suerte Y a la primera no la cargamos Entrada Aquí hay que tomarse Bueno, yo voy vivo No puedo tomar ningún asco Yo voy vivo Esta es Siris Y por aquí está El capullo este Que es el guardián De Irina O sea, vamos a entrar tres El boss era un poquito más difícil O bastante más Aquí está Que vamos al lío Y que Y que los dioses Nos cojan Confesado Venga Que venga este Bueno, a todo esto Yo llevo aquí El nivel De 128 128 Potenciando la inteligencia Y la fe Principalmente Y el aprendizaje Sobre todo Vamos allá amigos A ver que pasa ¿Qué pasa? No vaya a matar todavía Todavía no Por aquí había una que ya la he palmado Es duro, es que cuando somos tantos Y el pedazo de escudo que lleva el cabrón ¿Qué? ¿A esto no coño? ¿Qué te estás tomando? Vamos a cambiar Quita, capullo Quita Está duro el cabrón, ¿eh? Vaya, hombre, que acabo de desperdiciar yo aquí esto La toma por culo Buenas Ya está, se acabó Capullo Eh, que me han enviado aquí un viaje de la mierda que ha tirado este hombre Que aquí ya tengo que empezar a tirar mierdas de este y no vea Por poco me mata en el final, ¿eh? Joder, qué tío, coño Bueno, vamos a encender esto antes que nada Esto lo enciendo Me siento aquí para rellenarme todo lo perdido Me siento a gusto porque ha caído a la primera Ahora voy a encender también esta otra que hay aquí, curioso Que están pegando una con otra, ¿eh? Pues la voy a encender también ¿Vale? Aquello me va a hacer falta ahora Pero de momento no lo voy a coger O sí lo voy a coger Venga, sí, aquello es Aquello es la... Le eche la puerta esta de aquí Para poder abrir Llave del gran archivo Y espada gemela de tu padre y demás Bueno, de momento me siento aquí Ahora empezaremos el gran archivo, ¿no? Pero antes de nada de eso Lo que voy a hacer es Un sitio de farmeo que hay por aquí Que está bien Sobre todo no por la cantidad que te van a dar Sino porque sueltan muchas espadas Medallas de la luz solar Se consiguen aquí Entonces es una forma de acabar Pues con este, digamos, pacto que se hizo Aquí Entonces aquí te suelta Este capullo te suelta Aparte que te va a soltar En mi caso una O6.000 y pico O yo creo que es 6.000 y pico por ahí Cada vez que se le mate, ¿no? Está aquí de espalda ¿Eh? Y entonces, pues Puede soltar medallas de la luz solar Adiós Vamos a ver qué ha soltado No ha soltado medallas de la luz solar Pero la sueltas, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ser No sé si llevaré alguna Se dan aquí mismo Y no sé si llevaré alguna Ofrecer Mira, llevo una Pues venga, la damos Bueno, este es el sitio Donde, como digo Este suelta medallas De la luz solar También los caballeros Que antes hemos matado Al principio del vídeo Ahí también sueltan La medalla de la luz solar Bueno, pues amigos Hasta aquí el vídeo Porque ahora lo que viene Es el gran archivo Esto lo vamos a hacer aparte Pues un saludo para todos Muchísimas gracias Y os espero, ¿eh? Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!